Y ha llegado el momento de ir al infinito y más allá. No es de extrañarse que Super Mario 64 es un juegazo que nos ha permitido seguirlo disfrutando década tras década, generaciones tras generaciones, y no solo por lo que el juego representó en su época y por lo que sigue representando, sino que también por esos hermosos glitches o errores que se podían conseguir más a menudo en juegos de aquella época. Es para eso que retornamos a la famosísima escalera infinita, esa escalera que le provocó más de una pesadilla a aquellos incautos que tuvimos la fortuna de jugar en su tiempo sin internet ni guías, solo con el instinto. Instinto que nos llevó a forzar el juego, llevándolo hacia sus límites hasta romperlo, buguearlo, glitchearlo. Para así sortearlas usó dicha escalera infinita que nos impacientó a muchos. A continuación, veremos todas las formas posibles de superar las escaleras infinitas de Super Mario 64, simplemente haciendo uso de la habilidad e ingenio de jugador para romper el juego. Superarlas es necesario para poder visitar el nivel final de Bowser. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete activando la campanita y sus notificaciones. Así estarás al tanto cada vez que subamos video nuevo. Subimos varios videos a la semana. También puedes interactuar con el contenido de la manera que sea, dando like, comentando, compartiendo, etc. Así YouTube te recomendará videos tan entretenidos como estos. Somos Enelux. ¡Góvencemos! Número 1 Uno de los requisitos esenciales para convertirte en todo un experto de Mario 64 es poder burlar las escaleras infinitas. Para ello en esta primera forma que te enseñamos, lo que debes de hacer es dominar el salto largo de Mario. Pero aquí en la escalera lo que vamos a hacer no es saltar hacia adelante, sino que vamos a hacer que Mario salte, pero hacia atrás. Y lo que haremos aquí es mantener presionado el botón Z, y a su vez presionamos el botón A, manteniendo cuidado en la palanca para que Mario pueda dar un salto hacia atrás. Hay que ser muy cuidadoso, porque primero debes dar el salto hacia adelante y enseguida el salto hacia atrás. De esa forma Mario saltará hacia atrás correctamente. De este modo mantenemos presionado siempre el Z sin soltarlo, mientras que vamos presionando muchas veces de forma endemoniada el botón de salto, hasta poder romper el evento de ciclo que hace que la escalera sea infinita, logrando así poder burlar estas escalerotas. Eso sí, el sonido de las escaleras quedará pegado y molestando. Aquí te mostramos en un emulador en smartphone para que puedas ver cómo es que se presionan los botones. Número 2 Bien, dejando el método clásico y más conocido, vamos a otros no tan conocidos. Hay un método, digamos, poco ortodoxo, que nos permite burlar estas escaleras. Para lograrlo debemos posicionarnos en el borde de las escaleras. Y no, no vamos a subir. De hecho ni siquiera debes tocarlas. Lo que debemos hacer es estar posicionados entre medio de las paredes o pilares que delimitan la entrada a las escaleras. Aquí debemos controlar los saltos parkour de Mario entre paredes. Pulsamos salto para ir impulsándonos de una pared a otra. Debes saltar lo más rápido que puedas. Debes ser muy preciso, ya que el tiempo en el que Mario debe tocar la superficie de las paredes debe ser el mínimo posible. De esa manera te comenzarás a acercar al techo. Y Mario comenzará a volverse muy rápido hasta que saldrá propulsado a la velocidad del rayo hacia la cima, en donde se encuentra la entrada al nivel de Bowser. Burlando así el evento de repetición de ciclo de las escaleras, y no te quedarás con la musiquita fastidiosa sonando y sonando en bucle. Número 3. Este truco también hace uso del salto parkour entre paredes de Mario. Pero aquí lo que tenemos que hacer es ingresar en el rango de las escaleras, y comenzar a saltar entre paredes. Aquí no te precipites con la velocidad, simplemente debes ser más preciso que nada. Comienzas a saltar entre pared y pared, y a la vez comienzas a ir subiendo con Mario en dirección hacia la cima con paciencia. De ese modo podremos burlar el evento relativo de ciclo de repetición de las escaleras infinitas, y de una forma algo más calma y pulcra, en comparación a las otras formas bastante bestiales. Ya podremos estar arriba listos y dispuestos a enfrentar a Bowser. Si este tipo de videos te interesa, te invitamos a dejar abierto este video en donde te mostramos cómo funcionan las escaleras infinitas de Super Mario 64. Continuemos. Número 4. Ahora vamos a nuestra portátil favorita ya de colección. Vamos al Super Mario 64 DS. Y es que la Nintendo DS era mucho más poderosa que el Nintendo 64, permitiendo a los desarrolladores que se encontraban remaqueando Super Mario 64 para la portátil, integrar un evento de ciclo de repetición de la escalera algo más complejo y refinado, por lo que ya no podías burlar las escaleras infinitas de la forma clásica, o con algunas de las técnicas mencionadas anteriormente. Pero aún así, a pesar de eso, podías burlarlas con otro método para así poder llegar hasta Bowser. A los jugadores nadie los detiene. Aquí no debemos entrar a la habitación de las escaleras. Las sortearemos desde otro lado. Específicamente desde aquí. Aquí con Mario lo que debes hacer es controlar el salto, y luego la deslizada de Mario. Debes comenzar a darle saltos y patadas intentando acercarte a la pared, para luego deslizar al fontanero. De ese modo Mario traspasará la pared, y será enviado detrás de esta en donde no hay nada graficado más que fondo negro. Aquí no tendríamos a donde ir porque solo vemos negro hacia el infinito, y de fondo escuchamos ese famoso sonido infinito de las escaleras también. Pero gracias a la segunda pantalla de la DS, podemos ver la localización de Mario. Así podemos ayudarnos un poco para poder acercarnos al lugar de la entrada para el nivel de Bowser. Y con esto hemos burlado nuevamente las escaleras infinitas más modernas. Número 5 Siguiendo con Super Mario 64 DS, existe otro método. Muy parecido al anterior, pero más simple de realizar. Lo que debemos es subirnos sobre esta plataforma. Aquí deberemos controlar el triple salto de Mario en superficies reducidas, y el salto de pared en pared. Acomodamos la cámara para quedar de frente a la copa del árbol del reloj. Saltamos una vez hacia adelante, pero poquito. Saltamos nuevamente igual. Y luego hacemos el tercer salto, la acrobacia, en dirección de la copa del árbol. Apenas la tocamos, hacemos el salto parkour de pared en pared, en dirección a la pared azul. Resulta ser que aquí arriba no está graficado. Y Mario cae en una zona negra, la misma que el puesto anterior. Pero lo hemos logrado de otro método. Uno mucho más simple. Número 6 Y si lo que quieres es burlar la escalera infinita de Mario 64 DS estando frente a frente con ella, tal y como se hacía en Mario 64, Pues bien, aquí está el método para los más puristas. Pero a decir verdad, este método mezcla un poco del truco anterior más la velocidad de salto tradicional. Y es que para esquivarla nuevamente deberemos acercarnos a esta pared. Esta es la pared del glitch en Mario 64 DS. Es la caja de Pandora que nos brinda esquivar la escalera infinita. Aquí simplemente debes tomar algo de distancia para poder ejecutar el triple salto de Mario, en dirección hacia la pared. Posicionarse a esta distancia en este escalón es buena idea. Luego de ejecutar el triple salto, pégate una zambullida, un guatazo, Y ya estarás en las escaleras infinitas, pero algo glitcheado, Ya que estarás en el limbo entre las escaleras y el mapa negro no graficado. Aquí sube corriendo y saltando lo más rápido y ágil que puedas. De ese modo estaremos sorteando nuevamente las escaleras infinitas en Mario 64 DS. Y para terminar un método que puede tardar mucho en ejecutarse, Pero que si estás disfrutando del juego suele ser la mejor opción. Obten las 70 estrellas y ve a visitar a Bowser tranquilamente sin estresarte tanto. A veces es lindo terminar un juego de la forma en la que los desarrolladores lo pensaron. ¿Te ha gustado la música de Mario que has escuchado a lo largo del video? Viene de manos de nuestros amigos chilenos Justine, La banda de música de videojuegos más grande e importante de Chile. Quienes este sábado 28 de diciembre estarán lanzando su nuevo disco centrado en Super Mario, Titulado It's a Me, Justine. Todo un disco directo a la nostalgia. Si quieres comprar entradas para su concierto, Entra al enlace que te dejaremos en la descripción y en un comentario fijado. Vamos todos a deslizarnos en la nostalgia. Y esos han sido métodos diferentes para superar la dichosa escalera infinita de Mario 64. Hay unos métodos más fáciles, otros más complejos. Tan complejos que es más fácil conseguir las 70 estrellas. Pero si lo logras, quedarás como un jugador pro frente a tus amigos. ¿Te atreverías a superar las escaleras infinitas usando alguno de estos métodos? Si lo deseas, puedes mandarnos una grabación consiguiendo la proeza a nuestras redes sociales para ver qué tan genial eres en Super Mario 64. Dale me gusta al video y suscríbete para más contenido Nintendo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!